Se entregan becas Benito Juárez para alumnos de preparatoria en Covach, Cebetis y CECITES. El alcalde municipal y el delegado regional de programas federales del bienestar realizaron la entrega oficial en el audiovisual del colegio de bachilleres. El director del plantel, Álvaro Enrique Alonso Ojeda, comenta al respecto. Hasta ahorita vamos muy bien en la entrega de becas, vamos avanzando a buen ritmo, en el entendido que son 1.700 aproximadamente alumnos con los que cuenta el plantel. Y andamos ahorita en un entendido de 1.300 becas que se van a otorgar para posteriormente a los que falten, pues también se le van a dar sus becas. Los alumnos recibieron 1.600 pesos por el bimestre enero y febrero y a finales de mayo recibirán marzo y abril. El delegado José de Jesús Ramos Andrade puntualizó la importancia de utilizar este recurso en lo necesario para sus estudios. Que hagan muy buen uso de ese recurso, porque son impuestos de sus padres. Son impuestos de ahí. Bien, entonces hagan muy buen uso de él y por favor, por favor no hagan algo indebido por el bien de ustedes. Porque al que comprobemos que se tome una selfie, que se le sorprenda que entre a un lugar a comprar algo indebido, se le va a retirar. Y aparte sus padres van a tener una sanción. Algunos de los alumnos beneficiados compartieron su sentir al recibir la beca y mencionaron en qué la utilizarán. Estoy muy agradecida de que ya al fin me llegó y pues espero hacerle, bueno tengo pensado hacer un buen uso de él, así que pues muchas gracias al presidente. Me siento muy feliz porque es algo que estaba esperando y pues tengo unos proyectos que tengo que terminar y pues deseo invertir el dinero en ellos. Pagar colegiaturas y como ya voy a ingresar a la universidad, pues para pagar todos esos trámites. Le voy a dar una mitad a mi madre y lo demás lo voy a utilizar para ahorros. Iván Mesa, Meganoticias.